chicos antes de empezar el vídeo os digo que ya voy a poder voy a grabar más más videojuegos como el social star, bueno empecemos con el vídeo y que tal chavales esto es el nombre del canal me gusta este canal en el primer de esto de minecraft pd en el que jugaremos dos partiditas a skyward chavales un poco laja ahora se nos pondremos vamos a caminar de mientras por aquí en este vídeo chavales ya pues bueno chavales venimos muchas cosas y os enseñare mi nuevo skin que aparece en la portada de canales no en la portada bueno os voy a decir el vídeo por si no lo habéis visto en la portada está guapo épico chavales muy guapo no lo he descargado me lo he hecho yo mismo o no pues si no os hagáis ilusiones y os lo queréis hacer porque ese conmola a mí me gusta bastante vamos una manzana chavales una noticia aquí para llenar la barra de comida no viene nada más y cuando te quedan pocos corazones claro hay dios que la que la que toco una manzana se me fue la portilla porque voy agachado por eso no vale si vola de nieve bueno ya somos 16 suscritos chavales podemos llegar a los 20 sé que os cuesta no sé por qué yo pensaba que íbamos a llegar antes pero bueno ostras me está pegando ya me ha pegado se quedará saber pero bueno que chaval más tonto ostras ostras que potra tenía ese tío vamos a ir eh que pasa aquí epa 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 osea que vámonos tú ven aquí chavalín tú ven tiene huevos eh has hecho un par de huevos eh oh no no muero chavales muero cuidado hemos muerto nos ha matado chavales vamos a jugar otra partidita nos ha matado por tontos tenía una hecha de ailon también hay que decirle él no tenía lag seguramente que ya estoy grabando bueno esto ostras y esto que es es mientras que empieza la partida me da igual bueno ya decía yo bueno chicos chicos y chicas de youtube bueno me podéis poner en los comentarios como hacer una intro para un canal es que no sé cómo como he buscado muchas aplicaciones no tengo ordenador chicos ya sé que se puede hacer por ordenador pero no tengo chavales osea que decirme como hacer una intro para tu canal desde el móvil bueno este mapa era el antiguo osea es que este me lo sé de sobra vamos a intentar llegar al centro lo antes posible porque este mapa me lo sé muy muy requete muy muy recordado y aquí habrá otro cofre alguna vez sí y otra no mira este es el cofre no tenemos armadura entera o no o no así no para el centro hay un tío de campero pero bueno ya que nos tiran cuidado venga venga alejó ya estamos en el centro chavales somos de los primeros sin llegar por no decir el primero venga un hacha y un casco vaya a completar la armadura y vamos a ver a extra madre mía niño 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 madre mía niño esto es un botinaco ostras no y yo sin darme cuento bueno espero que os haya gustado chicos este vídeo nos ha matado por estar ahí siento que haya durado un poco la batalla hemos tenido un poco de mala suerte hasta la próxima chao chao